Ahí viene la mameringa feliz al cafechito. ¿A dónde tan peinada? Bien la vida, mira. Gregorio Rodríguez. ¿A dónde tan peinada? Dije, sabe. Pero quiero que quisiera saber. Al cafechito. Vámonos, fuímonos, vámonos. Me trae una, me lleva otra. Ya saben, cada que tengo tiempo venimos al cafecito. No consumimos mucho, pero... Por lo menos pasamos un rato agradable. ¿Verdad, mamá? Ahí andan mis amigos cocineros, los mejores de IHAB. Ahí anda el otro, ahí anda el otro. Ándalo en 100. Mi amiguito anda agarrando otras órdenes. Mientras le digo... Ya se durmieron los pancakes, amiguito. Ya se durmieron. Pues no nos han llegado los pancakes, amiga. Ya despertaron los pancakes. Voy a cambiar una cosa de carrerita. La mameringa ya anda cansada. Aquí se va a estar en la sombrita. No te me muevas de aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bien tiesa. Ándale, no se ha desmontado. No te vas a ir con nadie ni con nada, ¿eh? Bien cortadita. Me voy a dormir. Tú vete sin... Ándale, pues. Que no te despierte nadie. Ahorita vengo. Que te vaya bien. Voy y vengo. Que Dios te compre. Igualmente. No, sino el etanía. Ay, amén. Amén. Según yo dije que ya no iba a venir a la compradora compulsiva. Mire, ya llevo aquí una blusita, una espaldita. Le digo a mis amiguitas, le digo, la ropa me llama. Me dice, mira qué bonita estoy. Llévame, llévame. Y yo, no, 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 no. Y ella, sí, 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 sí. Y pues ahí traigo una. A ver cómo nos queda, ¿eh? Nos vamos a ver guapas, como siempre. Y verás qué bueno está. Ya recogí a la madre donde la dejé ahí sentadita. Bien quemada. Pero venía con premio. Digo, ándale, mamá, ¿dónde? Antes de estar box. Dice, ah, pues una señora toda enojada que no le dieron bien su orden. Dice, estaba tirando las bebidas. Le dijo, no, señora, deme una, no las tire. Y pues la agarró. Y la va a tirar. Dijo, sí, no lo quiero. Ah, pues déme. Dice que está buena. No van a pensar que tiene algo malo. La daba limpiecitos. Ajá, lo se me acaba de comprar. Pero ella contenta, bien refrescada con sus Starbucks. No van a pensar. No van a pensar. No van a pensar. No van a pensar.